y qué tal buenos días buenos días amigos aquí nos encontramos en las juntas de de Chacámero acá en el municipio de Tungarabato en el estado de Guerrero estamos a punto de darle el último adiós a doña Marcelia Antunes Palacios les comento que ella falleció el pasado 18 de mayo allá en Estados Unidos y pues apenas llegaron anoche con su cuerpo desde Florida nuevamente repito Estados Unidos ahorita ya estamos a punto de darle el último adiós nos encontramos en las juntas de Chacámero Chacámero verdad en el estado de Guerrero ustedes la muchos de ustedes la recordarán ahí está su foto joven joven este perdió la vida doña Marce esposa de Don Chabelo ahí se les hace la cordial invitación a a todas las familiares amistades que en vida fueron de doña Marce para que nos acompañen con la historia a darle el último adiós y aquí viene llegando este buenos días llegando Gustavo con los muchachos de los mariachis sol de tierra caliente la despedida a la señora Marcelia Antunes Palacios a toda la familia también la gente que está allá en la Unión Americana pues ahora sí que son momentos difíciles no siempre es felicidad pero es parte de nuestro trabajo así que vamos a darle paso a que empezar señora con su permiso a todas las familias le damos las gracias a Beto que fue el que nos invitó a que grabárnos el papel de su mamá Adalberto su mamá gracias gracias por la confianza gracias por invitarnos mis condolencias a todos sus hijas e hijos de doña Marce y además avoirli bueno, bueno ¡Gracias! 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 Así es amigos ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! Gracias a todos los que están ahí poniendo sus comentarios De condolencias a la familia Muchísimas gracias por su tiempo Por estarnos acompañando desde lejos Gracias a nombre de toda la familia De Doña Marfe Mis condolencias para su esposo Al parecer su esposo allá está en el estado de Florida Estados Unidos Mis condolencias para él Y para todas sus hijas De Doña Marfe Para Adalberto Muchísimas gracias al Alberto Por la invitación que nos hiciste Para que nosotros te grabáramos El sepelio de tu mamá Gracias Adalberto Mis condolencias a A toda la familia A la esposa, a Don Chabelo, Bernal Condolencias a sus hijas Que se encuentran allá en Estados Unidos De Doña Marfe Nuevamente muchísimas gracias A Beto Que fue el que nos invitó Para que nosotros grabáramos El sepelio de su mamá Gracias Adalberto Que se encuentran Mis amores Que se encuentran Que la familia Tengo lindo y muy lindo Sí, tan lejos de mí en donde estoy dormido y me traigo a ti y miraré que estoy dormido y que traigo a ti me grito, grito y grito sin dormir hijos de mí me grito, grito y grito a mi de las patrullones y que no dura esta piedra es como los pescadores la voz de la tierra al despertar la mañana y de la patrullones a mi vida a mi vida mexicana México lindo y querido Siento lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que traiga a ti Y digan que estoy dormido Y que traiga a ti México, vino y pidió Siento lejos de ti México, sí de ti Aquí está uno de sus hermanos De doña Marfe ¿Usted vive aquí o vive en alguno? Desde Acapulco Vino a acompañar ¿Ya tiene días aquí o apenas? 15 días ¿Cómo se llama usted? Adalberto Adalberto Mis condolencias Adalberto Este Apenas pues me enteré ayer que Pues Despuesito que falleció su hermana Doña Marfe falleció también su mamá Doña Marfe falleció el 18 de mayo Y el 20 de mayo fallece El 22 El 22 fallece su mamá Cuatro días después Le pegó la muerte de su hija posiblemente Sí Y aquí vivía su mamá Sí ¿Aquí mismo en esta casita? Sí Ella aquí vivió, sí Híjole Pues Nuestra madre Evelia Palacios Lamentable doña Evelia Así es Híjole Doña Evelia Palacios, ¿verdad? Sí Y usted Y usted son Antunes Antunes Palacios Condolencias, don Beto Condolencias para todos sus hijos Para Isabel Para Blanca Para Yuridia Para Cris Cristiano Familia Bernal Antunes Condolencias para todos ustedes Condolencias para todos ustedes Por favor Para Chal Impresión Bien En Se Violeta Dol илли Fay En connectivity En Música 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 Su mamá ya no está con ellos Todo es en vida pues Así es, que lo cuiden Que lo cuiden y lo aprecien ¿Usted conoce a sus hijas también, hijos? A Blanca A Blanca la conocí, estuvo con su abuelita La hija de la Yuri La Yuri Hay otro que se llama Christian también, ¿verdad? A él no lo conozco Ella nació allá Doña Marte se la llevaba más allá en Estados Unidos No, pues ella vivía acá en Namuco Ahí se casó ¡Papá! y y y y y y y y No tengo fuerza a muriar 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 ¿Cómo se llama? Alba, se llama Rosa Vamos a dedicarle a este único tema que nos solicita Para su hermana Marfelia Que ya la tenga en Santa Gloria Y también para su hermosa Madrecita que ya están allá, ya es el cielo Cuidando a toda la familia La gente que se quiere, que no muere No se olvida porque está en nuestros corazones Desde allá, mandarán bendiciones Para toda la familia, hermanas, familia Sobrinas y toda la gente bonita Que siempre está aquí al pendiente También para Doña Juanita, por eso los cordiales De toda la familia La oportunidad de poder servirles En vida, que le tuvimos la oportunidad de cantarle Varios días de mayo a la señora Ebelia En su cumpleaños también Así que pues, es la ley de la vida Y aquí estamos en los momentos Difíciles y en los momentos felices Acompañando el dolor y la alegría A la familia. Aquí está uno de sus hermanos Que viene desde Acapulco también, el buen amigo Beto Hermano de la señora Ah, hermano de la señora Marfelia, alguna canción que dice También estamos para servirle Está su cuñado también por acá Esposo de esta ¿Cómo se llama la muchacha? Su esposa Juanita Señora Juanita también Sí Dice Richard, dice Vargas Salúdame al compa Potrillo Ah, saludos a mi compañero Richard Saludos mi amigazo Porque ahí estamos en vivo Felicidades muchachos Trae muy buena música Ahí para cualquier contratación Ahí este Pueden llamarle a A Gustavo A los camaradas Sí, en la página oficial de María Chi Sol de Tierra Caliente Sol de Tierra Caliente Ahí estamos para servirle También en mi Facebook personal Como Gustavo Nájera Mondragón O como Potrillo Nájera En otra página que estamos ahí También para toda nuestra gente Siempre un gustazo Estar por ahí con ustedes Alguna serenata En el panteón Alguna serenata En casita A su mamá A su papá A su esposa 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 Ahí estamos a la orden Sí, pues nuestros seres queridos Hay que Este Nunca olvidarnos de ellos Como dice Gustavo Así debe ser No porque ya haya fallecido Doña Marfelia Claro En la vida y en la muerte Se tiene que festejarla Y aquí estamos Y vamos a De parte de su hermana El tema por ahí Que ya por nombre El reboso de mi madre Con los muchachos Muy bien Así es familia Aquí estamos grabándoles Este Dándole el último adiós A doña Marfelia Estamos a punto de salir Ya en un ratito más Vamos a salir con rumbo Al panteón Si Algunos de ustedes Tienen otro nombre En el Face A favor de comentar Su nombre completo Para nosotros Este Pasarle el nombre completo En la grabación Porque Este En este caso Pues la La señora Guachita Guerrerense Pues no sabemos Cómo se llama Para nosotros Mencionar el nombre Completo Y que quede grabado En la película Con todo el cariño Y con mi devoción Madrecita linda Y maravillosa Si yo me lo pido Si oí en tu corazón Cuando fuiste niña Cubrió tu cabeza Y entrabas al temblor Y entrabas al temblor Donde A rezar Cuando fuiste la vía Cubrió tu cabeza Y en tu hogar Hullando Hullando Sin terrum Y voy a llorar En tu hogar Y en tu hogar ¡Gracias! 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 ¿De dónde viene? Oiga, discúlpelo. De aquí mismo. De las juntas. Y vienen de las juntas de Chacamero. Perdón. ¿Juntas de Chacamero aquí? Sí, son las juntas de Chacamero. ¿Familiares ustedes? Sí, sí. ¿De Don Beto? No, digo ellos. Ellos. Amigos. ¿Amigos de ustedes? ¿De aquí mismo en las juntas? Sí. Qué bueno que vinieron un rato a acompañar a la familia, amigos. Pues sí, ya estamos a punto de casi, casi salir ahorita a las 10. Saldremos con rumbo al panteón de aquí en la misma comunidad. Así es de que, si vienes por ahí, pues apresúrate para que alcances a darle el último adiós a Doña Marques. Acompañarnos. Nuevamente les doy las gracias a sus hijos, especialmente a Adalberto, que fue el que nos invitó a que nosotros grabáramos el sepelio de su mamá. Estamos transmitiendo en vivo, página Chiro A Informando. Ahí les invito para que nos apoyen compartiendo este en vivo. Si pueden compartirlo, ahí échenos la mano en compartirlo para que llegue a más lejos. Y pongan sus condolencias a la familia y amistades que en vida fueron de Doña Marques. Les comento que ella fallece en Estados Unidos el pasado 18 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!